El SPAL de Ferrara remontando se impuso en casa este sábado, por 2-1, a un Juventus Turinfalto del portugués Cristiano Ronaldo, con lo que aplazó él, Scudetto. ¿Título liguero? Del conjunto turinés en la serie italiana, al que le bastaba un empate para ser matemáticamente campeón con seis jornadas de antelación. Sin Cristiano, Leonardo Bonucci, el croata Mario Mandzukic ni el bosnio Miralem Pjanic, que descansaron en vista de la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Ajax, el Juventus se fue al descanso por delante en el marcador, 0-1, pero fue remontado por el SPAL con dos goles en la reanudación. Y eso que el encuentro había empezado de la mejor manera para el Juventus, que se adelantó a la media hora de juego gracias al sexto gol consecutivo de Moise Kian, a sus 19 años la gran sensación del momento, que formó en delantera junto al argentino Paolo Dybala. Que ambió puerta con la selección italiana ante Finlandia y Liechtenstein, y también marcó contra Empoli, Cagliari y Milan, antes de la diana de este sábado en el estadio Paolo Madsa. Pero el cuadro turinés, en el que también jugaron los juveniles Paolo Gozio el cipriota Grigoris Castanos, bajó la concentración en la reanudación y su pasividad fue castigada por un cabezazo de Kevin Bonifazi, 1-1, al minuto 49, y por el veterano Sergio Flocari, 2-1, al minuto 75. Si el SPAL estaba hambriento de puntos por su lucha por la salvación, el Juventus estaba más enfocado en la cita europea del próximo martes, y eso se reflejó en las decisiones de Allegri, que tras recibir el gol del 1-1 dio paso a otros dos juveniles, el inglés Stepi Mavididi y el italiano Hans Nicolusi. Así, el conjunto juventino estará pendiente de la visita del Nápoles al Chievo Verona, en la que un tropiezo napolitano le entregaría el título a los turineses. De ganar el Nápoles, a los hombres de Allegri le bastará un punto el próximo sábado en casa contra el Fiorentina, uno de sus rivales históricos, para coronarse con su octavo título liguero consecutivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!